Los 2.000 conductores de los vehículos cisternas de petróleos mexicanos Pemex recibirán instrucción militar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, pues el programa formará parte del Plan DNI, según comentó el general Luis Crescencio Sandoval. Titular de la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los 120 elementos que fueron contratados ya residen en las instalaciones del ejército, para trasladarse a la frontera norte, donde recibirán las primeras 8 de 571 pipas, las cuales terminarán de llegar a finales de marzo. Ya están viviéndolos aprobados en las instalaciones del ejército, ya están. Para que de inmediato se trasladen a la frontera a buscar las unidades buscas chamba. AMLO te paga 29.000 pesos. Al mes por ser chofer de pipa Luis Crescencio Sandoval detalló que recibieron 6.199 solicitudes, pero solo 2.878. De acuerdo con la memoranda, la comisión encargada de realizar la compra de las 707 pipas presentó en Nueva York, el Plan de Emergencia DNI para el abasto de combustibles, entregaron documentación y 804 pasaron el filtro médico, aún, están pendientes por evaluar 450, es un asunto de seguridad nacional. El Estado no puede estar sometido a ningún poder económico, o político, particular, ni tampoco tolerar amenazas o presiones de la delincuencia organizada. Para el titular de la Sedena detalló que el proceso de selección constó de tres etapas. En la primera emitieron la convocatoria, en la segunda recibieron toda la documentación. Y para la tercera realizan exámenes de tipo médico, psicológico y práctico. ¡Suscríbete al canal!